... Continuamos en el braserillo, estamos hablando de ese posible cambio en el impuesto de sociedades que se está estudiando por parte del gobierno o de aumentar algunos impuestos indirectos. Le habíamos quitado la palabra a Alberto. Alberto, te quedan 30 segundos. Sí, nada. Simplemente decir que antes, ahora y siempre, desde Ciudadanos vamos a apoyar al autónomo, vamos a apoyar al trabajador y creemos que las instituciones sirvan para darles el empujón a ayudar, no para poner zancadillas como ha sido hasta ahora. Fernando. Pues nada, de acuerdo con Alberto en que no hay que poner zancadillas a la gente que más necesita. Pero luego, por otra parte, por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a la economía sumergida, no nos referimos a la economía sumergida de supervivencia de la gente, nos referimos a la economía sumergida que, como dice el Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gesta, pues está en el 70% en las empresas mayores de este país. Entonces, bueno, pues en la página de Gesta hay muchos informes que ponen de manifiesto esta situación. Cuando decimos que en el impuesto de sociedades se recauda menos que en el año 2007, pues eso tiene que ver con leyes que han permitido bonificaciones, libertad de amortizaciones, exenciones, de las que se pueden aprovechar principalmente las grandes empresas, porque las pequeñas no tienen, no llegan a la capacidad para poder aprovecharse y no tienen ese personal preparado en temas fiscales para poder permitirse esos aprovechamientos que la ley permite, sobre todo a las grandes empresas. Cuando hablamos de que hace falta modificar el sistema tributario en España, en los impuestos que se pagan, es porque de media en España pagamos 8 puntos menos en impuestos que en la media europea. No quiere decir que la gente, que ya soportamos bastante carga, como se demuestra aquí en estos datos, incluso habiendo crisis por impuestos sobre la renta de los trabajadores y de los profesionales, de los autónomos, se sigue pagando lo mismo cuando había crisis que ahora cuando se está saliendo. Sin embargo, eso no ocurre en el lado de las empresas. Entonces nosotros lo que queremos es que España recaude más porque necesitamos mejores servicios públicos, como ocurre en los países europeos a los que se supone que nosotros nos tenemos que parecer. Por ahí va ese asunto. Dinamarca, Suecia, Holanda, Alemania, en fin. Hoy ya se ha hablado del abanico. Claro, sí, sí, sí. No, porque como Dinamarca se habla tanto, por ejemplo, en Dinamarca, la presión fiscal, lo que se recauda, está muy por encima del 40% y en España está sobre el 34%. Entonces, no, no es que se regane más. No es que se gane más. Sí, 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 claro. Pero eso se puede hacer si realmente el país funciona como un país europeo avanzado y occidental y no con un sistema tributario que se ha quedado un poco anticuado y desfasado para eso. Bueno, yo vuelvo a insistir. El IRPF no se va a subir. El Partido Popular, como estábamos hablando de autónomos recientemente, pues hemos demostrado durante esta pasada legislatura que creemos en los autónomos, creemos que es la base de la economía de este país. Yo he sido durante toda mi vida autónomo y sé lo que es llegar a final de mes, ¿verdad? Por lo tanto, ahí no nos va a dar lecciones nadie de la defensa de los autónomos en este país. Hemos introducido muchas medidas para equiparar a los autónomos, a los trabajadores por cuenta ajena. Y con respecto al impuesto de sociedades, vuelvo a decir, se está estudiando, pero ojo, cuidado. Esto es un arma de doble filo. Verdaderamente, en empresas grandes hay muy pocas en España. No las echemos. No las echemos. Porque es muy fácil que cambien su domicilio fiscal a Holanda, por ejemplo, a Dinamarca. Muy facilito. O sea que, bueno, efectivamente trataremos de que los ingresos del Estado vía impuesto de sociedades se incrementen, revisando, como ha dicho el ministro, las deducciones, excepciones, bonificaciones fiscales, porque es importante que todos contribuyamos a esa caja común para que podamos tener buenos servicios, educación, sanidad y demás. Pero hay que tener cuidado. Y lo hemos visto con los grandes deportistas. Cuando no se ha negociado con ellos un determinado porcentaje para que pagarán sus impuestos en España, y se han ido a Andorra, Francia, a cualquier otro país. No a países fiscales, sino a cualquier otro país. Sí, ahí tienes el caso de Google, ¿no?, por ejemplo, que no cotizaba en el país que teóricamente... Es decir, efectivamente, como dice Pepe, este tipo de cuestiones tiene que haber un equilibrio bastante ajustado, ¿no? Porque cada uno, digamos, presiona de la manera que puede. Un gobierno, un Estado, con lógicamente sus decisiones de tipo político, en este caso financieras o impositivas, pero las empresas y sociedades son libres de irse donde les apetezca. Entonces, yo creo que eso siempre forma parte del diálogo, ahora que hablamos tanto de esta palabra, del acuerdo. Es decir, no se puede ir, es decir, como elefante en cacharrería, sino dentro de unos márgenes, porque yo creo que a lo mejor puede ser peor el remedio que la enfermedad, con lo cual, a negociar. Yo la verdad es que coincido en parte de lo que dice Pepe y la otra no la entiendo. Pepe, decías antes, y tienes razón, no echemos a las empresas. Está claro, nadie quiere que se vayan las empresas de España, pero por otro lado el gobierno le sube los impuestos. Entonces, eso es complicado. Eso es complicado. Yo insisto, hay que contarle al ciudadano, de verdad, el ciudadano es más inteligente a veces de los que algunos políticos, sobre todo el Partido Popular, se llegan a pensar. Insisto, en la web del Ministerio de Economía está publicado el plan presupuestario de 2017 y dice dónde van a sacar el dinero. Y además, lo vamos a leer. Será un anteproyecto porque no hay nada. No, 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 el plan presupuestario de 2017, informe de acción efectiva, para que lo vean todos los ciudadanos. Me lo ha gustado a Bruselas. Entonces, del impuesto sobre sociedades... Me lo ha gustado a Bruselas. No, no, esto se supone que es lo que ofrece el gobierno español. Ya, pero que no le ha gustado a Bruselas. Pues recortarán más, entonces. Ha dicho que no, que con eso no van a cumplir. 8.300 millones de euros del impuesto de sociedades. Primer sitio donde lo van a sacar. No bonificación automática del impuesto sobre el patrimonio. 1.300 millones de euros. Y posibilidad de aplicar coeficientes incrementados sobre el impuesto sobre bienes inmuebles. Para que nos entiendan todos nuestros telespectadores, la contribución. 24 millones de euros. Hay que hablar claro a la gente. Que decirle, mire ustedes. Tenemos que, nosotros hemos optado como gobierno, en este caso el Partido Popular, por cumplir un déficit. Y tampoco veo yo mucho ánimo por negociar que ese déficit se pueda ver, en este caso, más minorado. Pero lo vamos a sacar de aquí. Ustedes lo dicen y no pasa nada. Lo que pasa es que lo que ustedes no pueden decir es una cosa, publicar un documento en Internet. Y que el señor de Guindos diga, estamos como en el año 2017. Yo creo que todos los telespectadores que nos están viendo dirán, no estamos como el año 2007. No, ojalá. Ojalá estuviéramos como el año 2007 en algunos parámetros de crecimiento. Pero esto es simplemente, y voy terminando, una comparación de modelos. La comparación entre el crecimiento y facilitar que se pueda implantar riqueza y empleo, como se está haciendo en Castilla-La Mancha, como está haciendo el gobierno de Castilla-La Mancha. O, en contraposición, otro modelo de decir, me hace falta dinero y voy a apretar. Sin discriminación ninguna. Entonces, hay que explicarle claro a los ciudadanos, a nuestros vecinos, en qué les vamos a apretar. Porque lo que está claro es que si nos están viendo dirán, van a recaudar más, pero oye, fíjate que el representante del PP dice que vamos a pagar lo mismo. Nadie se lo cree. También un apunte que me gustaría hacer cuando estamos hablando de apretar a los ciudadanos. Es verdad que ahora mismo es necesario, porque tenemos que cuadrar las cuentas, aumentar algunos impuestos, como es de sociedades, pero en una sociedad abierta, una sociedad global, donde las grandes empresas ya no tienen fábricas difíciles de mover, sino que muchas veces son tecnológicas que pueden cambiar su sede de un mes para otro, yo creo que es importante también ver que donde hay que atacar importante es en los gastos. Es decir, no solo es cuánto recaudamos, cuánto gastamos. Es los michelines que hemos ido acumulando a través de años, muchas de gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, todos esos michelines administrativos, todos los michelines burocráticos, todos los michelines de gasto innecesario, que son los que luego repercuten en el aumento de impuestos. Yo creo que es que queremos ser competitivos, queremos que las empresas no se vayan, eso hay que tenerlo en cuenta también. Empresas públicas deficitarias, por ejemplo. Yo, Alberto, ojalá, ojalá, y recortando todos esos gastos que tú señalas, nos diera para cuadrar las cuentas. Pero es que realmente... Luego empezamos a hablar, luego le decimos a la gente que pague, pero primero por lo menos no lo barra. No nos da, no nos da. Bueno, de todas formas, cuando al principio de las negociaciones vosotros hablabais de suprimir las diputaciones. Yo estoy de acuerdo en que hay que suprimir las diputaciones, pero decíais que eso suponía ahorrar 5.000 millones. Realmente me parece que esa cifra es excesiva y exagerada. No porque ojalá hubiera 5.000 millones del Estado dedicado a pagar a los enchufados de las diputaciones, para que nos entendamos, sino que, claro, las diputaciones tienen competencias y realizan gestiones donde están esos 5.000 millones, que si no lo hacen las diputaciones tendrá que hacer otra administración. Claro que sí, es un tema muchas veces, tampoco es una cuestión de números, yo no sé decir si son esos millones o no, pues hay expertos en el tema trabajando en ellos. Muchas veces es una cuestión de concepto también. Sí, sí, yo creo que sí. Si lo que queremos es aumentar la presión sobre la gente, lo que queremos es tener un Estado más liviano, un gobierno más liviano, que a lo mejor no se discuta tanto qué impuestos hay que subir o por qué parte hay que apretar, sino de qué hay que deshacerse y qué espacio hay que dar a la gente para que crea sus negocios, por ejemplo. Bien, Antonio, algo más que añadir a este tema, ¿no? Cambiamos de asunto, nos vamos ya a centrar en el tema de la gestión sanitaria en Castilla-La Mancha. La verdad es que, dicho así, es muy corto, ¿no? Pero la gestión sanitaria en Castilla-La Mancha daría para varios braserillos, no solo uno, sino varios. Pero bueno, vamos a comenzar por algo. Vamos a empezar con las últimas polémicas que hay, que se han puesto encima de la mesa. Se empezó prácticamente todo con el retraso que llevan las obras o la licencia de obras del Hospital de Toledo, el Hospital de Albacete, que también se habló aquí el pasado braserillo. Y bueno, pues han salido más temas, más a la palestra, ¿no? Es decir, una denuncia por parte del Partido Socialista diciendo que el Partido Popular quería privatizar cuatro hospitales de Castilla-La Mancha, algo que han desmentido. Y por otra parte, pues ellos hablando de la gestión sanitaria y de los problemas que existen ahora mismo en los hospitales de Castilla-La Mancha con algunas especialidades. En fin, dicho está, Antonio, arranca. Bueno, hay que decir sin duda que el tema sanitario da para muchos titulares a diario en los medios de comunicación, es obvio, ¿no? Lo que pasa es que también esta es una cuestión muy compleja, muy compleja y que a veces se puede caer en la demagogia. La sanidad es una asignatura que nunca termina, nunca termina porque, señores, ya hemos terminado, ya hemos establecido un sistema sanitario que tiene su principio y fin, ¿no? Es evolución constante y sin parar, ¿no? Y entonces es complicado que todo sea perfecto. Primero, porque cuesta mucho dinero. Y estamos hablando de momentos en este país y, por lo tanto, las comunidades autónomas en los que, bueno, los recursos son los que son. Y a las pruebas me remito, es decir, con el Partido Socialista anteriormente, después con el Partido Popular, con el Partido Socialista, siempre hay quejas. Además, hay una cuestión que a lo mejor los medios de comunicación hacemos en verdaderos actos de fe. Cuando dicen, las listas de espera han subido o han bajado. La verdad es que no tenemos un elemento de juicio que diga, bueno, señores, lo he comprobado por mí mismo y nadie me engaña. Sí, yo creo que no tenemos todavía esa, digamos, fórmula para establecerlo. Y al final, cada uno cuenta la feria según le va y en la sanidad, las experiencias que tiene cada ciudadano, pues son muy diversas. Lógicamente, si tenemos un sistema muy preparado y con más medios, el nivel de probabilidades de que sea un buen comentario, pues será más elevado. Pero si te das cuenta, siempre hay problemas. Hubo manifestaciones con el Partido Popular y ahora también las hay, con el Partido Socialista. Es decir, entiendo que es una materia sensible, que todos los medios que se aporten siempre van a ser escasos en un momento determinado, porque también se viven situaciones en determinadas épocas del año de más presión sanitaria, en urgencias y demás. Entonces, bueno, decir que uno aplica una sanidad perfecta y con todos los medios, no se puede decir, sino que hay que afrontar en cada momento de la mejor manera posible. Y yo lo que pediría, por favor, es, no sé, que no se haga tanta demagogia, porque al ciudadano le llenamos la cabeza de datos, insisto. ¿Suben o bajan la lista de espera? Los medios de comunicación que al final transmitimos esos datos, no tenemos elementos objetivos. No sé si tú, Chema, lo tienes para comprobarlo. No, eso es como la endoscopia. Efectivamente. Como las encuestas. Entonces, yo sí que pediría, pero insisto. Siempre se equivocan. Al final, el mejor termómetro es el de cada cual, que cuando acude al sistema sanitario va a comprobar si realmente funciona o no funciona. Santi. Sí, bueno, lógicamente desde el gobierno de Castilla-La Mancha se está trabajando para volver otra vez a los niveles de calidad en una sanidad pública y gratuita que se tenían en 2011. Varias de las últimas actuaciones que se han anunciado por parte del gobierno, por ejemplo, han sido retomar las obras del segundo centro de salud de Azuqueca de Henares, que en este caso hay en la provincia de Guadalajara, para el Partido Popular. Era la única población de más de 20.000 habitantes que solo tenía un centro de salud. Era incomprensible. Se anunció por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, la recuperación, en este caso, del pediatra en varios pueblos, como puede ser Noblejas en Toledo o Casas y Marro en Cuenca. También se visitó por parte del presidente de Castilla-La Mancha los centros de especialidades de Illescas y de Ocaña. Se han puesto en funcionamiento dos nuevos TAC que lo que van a hacer es que prácticamente eviten 10.000 desplazamientos de ciudadanos que tenían que venir al hospital de Toledo, al ya maltrecho hospital de Toledo, que lo que hay que hacer es renovarle para que nos luzca más esta sanidad, y que colapsaban el hospital, en este caso, de Toledo. El centro de especialidad de Torrijos igual se ha anunciado que en el próximo año 2017 tendrá un nuevo TAC y que tendrá una ambulancia definitiva allí, porque hasta ahora era una ambulancia provisional. Hay nuevas pruebas diagnósticas en el hospital de Talavera de la Reina. Es decir, creo que se están haciendo avances, que se tiene que trabajar todavía mucho más, pero está claro que lo que se destruye en cuatro años no se puede volver a reponer en uno, ni mucho menos. Yo diría que casi casi en cuatro sería más difícil. Hablabas antes, Antonio, de las listas de espera. Con el gobierno de Cospedal no tenías problemas, en creértelas o no, porque no las publicaba. Era así de sencillo. Las listas de espera con el gobierno de Cospedal no existían, no se publicaban. En este caso, por decirte algún dato, en octubre de 2011, según las listas de espera, había 127.000 pacientes en espera. En octubre de 2012, ya con el Partido Popular en el gobierno, solo un año después, se incrementó en 56.000 pacientes. Había 184.000 pacientes en lista de espera. Los recientes datos de octubre arrojan que tenemos 110.000 pacientes. ¿Hay que seguir trabajando? Sí. ¿El gobierno debe seguir trabajando? Sí. ¿Vamos al día que finalmente la sanidad sea...? Pues no. No, porque siempre habrá nuevas demandas, habrá nuevos servicios que prestar y ojalá haya siempre un gobierno progresista que no se conforme con lo que tenga, sino que vaya aumentando los servicios, que todo el mundo tenga el mismo derecho de acceso a la sanidad, independientemente del apellido que tenga o el número de ceros que tenga en su cuenta corriente. Creo que eso es la grandeza de la sanidad pública y, sobre todo, gratuita. Alberto. Bueno, al hablar de sanidad, yo creo que siempre hay una tentación de irse a política pequeña, a política gestión. Yo me alegro enormemente de que en Casas y Marro recuperen al pediatra. Me alegro enormemente, es un pueblo estupendo y seguro que les viene muy bien. Pero yo creo que lo importante es hablar de qué modelo sanitario queremos, cómo se lleva, qué se hace. Evidentemente, todo el mundo intenta gestionarlo lo mejor posible. Imagino que nadie le quite el pediatra a Casas y Marro a Drede para fastidiar. Todos los partidos siempre, yo de buena fe, creo que intentan gestionarlo bien. Yo creo que para ir a un debate más profundo hay que pensar, por ejemplo, quién debe gestionar la sanidad. Una persona que ha estado trabajando, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, que también ha tenido un puestito en seguridad social, que luego fue colocado para ayudar a la organización de un evento, al final tiene que ser la persona que acabe gestionando cómo funcionan cosas en un hospital. A lo mejor tenemos que darle más peso a los médicos, a los profesionales de la sanidad, que es la gente que mejor va a saber cómo funcionan las cosas. Es la gente que más va a ser capaz de llegar al origen de los problemas y que mejor va a ser capaz de tratarlas. Muchas veces hay que cuestionarse los favores que hay que pagar, a quién hay que colocar en un sitio para que por otro lado compense y eso acaba repercutiendo en la sanidad de la gente. En España tiene una sanidad pública que todos los indicadores muestran que funciona bastante bien. Es un orgullo, nos sentimos afortunados y además creo que es un debate que, como otro tipo de debate, se está más o menos superado. Yo creo que de izquierda a derecha todo el mundo tenemos claro que queremos mantener nuestra sanidad pública. También hay que plantearse cómo se paga un modelo sanitario como este, que yo personalmente pienso que es una de las prioridades junto con educación. Cómo se gestiona, cómo se paga, qué modelo queremos. Yo creo que son los debates más importantes, más allá de si sale una cifra hoy, sale un informe mañana, porque eso siempre se puede manejar, ya sabemos todos cómo funciona el tema de las encuestas, qué datos se sacan, qué datos que no, cómo se interpretan. Yo creo que es más importante llegar a un acuerdo. Y lo importante sería que en lugar de lanzarse los datos de uno a otro, de PP a PSOE, sobre quién gestiona mejor o peor el tema recurrente de cada sitio, se llegara a un consenso a ser posible a nivel nacional, porque yo pienso que el tema de la sanidad se gestionaría mucho mejor, con una fortaleza mucho más grande del Ministerio de Sanidad. Si somos capaces de llegar a un consenso entre la mayoría de partidos políticos, creo que eso acabaría beneficiando a todos los ciudadanos. Es un pacto de sanidad. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me choca. Es decir, yo voy mucho a Belmonte, en la provincia de Cuenca, y es curioso que Belmonte, que está a 35 kilómetros de Alcázar de San Juan y a otros pocos de Villarrobledo, que hay dos hospitales, cuando alguien se pone ahí enfermo lo mandan al hospital de Cuenca, que tiene que hacer 100 kilómetros. Pero eso es desde siempre, es decir, no es de ahora. Ya ocurría con Barreda, con Cospedal, y ahora con... Nosotros hemos recibido quejas incluso de pacientes que se les cambia ambulancia al cambiar de comunidad autónoma. Una vergüenza. Pero bueno, aquí no cambias de comunidad autónoma. Ya bueno, sí, sí, sí. Lo lógico es que te digan, vaya usted o Alcázar de San Juan o Villarrobledo, que está a 35 y 37 kilómetros, no. Vaya usted a Cuenca, que está a 100. Claro, luego no sea, a lo mejor es para evitar las listas de espera. Pero además no creo que sea eso. En cualquier caso, eso también, hay que empezar a pensar un poco con el sentido común en el tema sanitario. ¿Te toca? Bueno, bien, para hablar de modelo sanitario, yo estoy de acuerdo que eso es el miollo de la gestión. ¿Qué modelo sanitario queremos? Y en este caso, pues a mí me gustaría introducir otro tema. ¿Qué papel tienen que jugar las empresas privadas en el modelo sanitario por el que vamos a apostar? Y nosotros, desde este punto, desde nuestro puesto de vista, el papel que tienen que jugar las empresas privadas en este modelo es el mínimo posible. Sin embargo, la visión que se tiene desde otros modelos sanitarios, los modelos sanitarios que defiende el Partido Popular, son distintos y plantean que empresas privadas puedan llevar gestiones de hospitales, como está ocurriendo con modelos, como los modelos valencianos de sanidad, el modelo Alcira, los modelos de los nuevos hospitales de Madrid, el hospital de Aranjuez, el hospital... El otro día hubo un accidente de tráfico en Ocaña, cerca de Ocaña, en Antígola, prácticamente al ladito de Aranjuez, y resulta que los heridos, las heridas en este caso, se trasladaron al hospital de Getafe y al hospital al 12 de octubre. Entonces, ¿cómo es eso posible? Teniendo un hospital como el hospital de Aranjuez tan cerca. Y eso dice mucho de cuál es la calidad de ese hospital que no es capaz de atender una urgencia de este tipo. Y eso tiene mucho que ver con el modelo de gestión en el que prima el negocio de las empresas en una cosa tan grave como la sanidad. Entonces, desde nuestro punto de vista, el modelo sanitario español debe reforzar estos aspectos del modelo público, debe mejorarse la gestión en asuntos tan lógicos como eso, que son tan de cabeza, pero siempre que no abramos la puerta para que se haga del modelo sanitario un negocio y un pastel en el que puedan entrar empresas que realmente no se dedican a la sanidad, sino que se dedican a la construcción de hospitales o a la construcción de cualquier otra cosa. Lo que pasa es que ya entraríamos en otro debate, porque yo digo, me parece bien tu razonamiento, yo creo que los hospitales privados no deben de existir porque es una... No, 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 estos no son hospitales privados, el hospital de Aranjuez no es un hospital privado. Pero los colegios en Castilla-La Mancha tienen servicios privatizados, los ayuntamientos en Castilla-La Mancha tienen servicios privatizados. ¿Tienen profesionales? ¿No le da todo eso? ¿O no tienen profesionales? Ya, ya, ya. Desde un autobús que sale y lo lleva una empresa privada hasta la recogida de basura. Ya, ya, pero... O el agua. O el agua. Pero eso no quiere decir que... Porque podemos hablar algún día de privatizaciones de servicios públicos y si es más eficiente o no, porque hay informes, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas, que dicen que la privatización de servicios, como la recogida de basuras o la gestión del agua, ha sido perjudicial para las arcas municipales. Y que si esos servicios hubieran estado municipalizados, hubieran sido más baratos para todos los ciudadanos. Eso es un informe del Tribunal de Cuentas que, desde luego... Bueno, pero es otro tema, es otro tema. Igual que un día hablaremos de la hora y de lo ridícula, y de lo ridícula, que son las zonas para residentes, que funcionan cuando no están los residentes. O sea, cuando los necesitan los residentes no funcionan. Vamos, yo... La puede aparcar todo el mundo. Es el mundo al revés. Sí, venga. Bien. Pepe, de ajeta. Bueno, con el sistema sanitario aquí en Castilla-La Mancha. O sea, hombre, PSOE y PP podríamos enzarzarnos ahora en el y tú más, y tú más, y tú más. Desde luego nosotros no nos creemos al hombre anuncio que tiene planes para todo y ninguno cumple. Yo simplemente voy a leer un comunicado de ayer lunes de la Junta de Personal, y no de aquí del Virgen de la Salud, que salen cada dos por tres quejándose de la falta tanto de medios como de personal, como incluso de material. Esta es la Junta de Portavoz Personal del Área de Salud de Albacete. Dice, los sindicatos, comisiones obreras, CEMS, CESIF, SATSE, SIC, GS, UGT y USAE, denuncian la política de recortes con respecto a las contrataciones en todas las categorías. Tenemos que ir a publicidad. Ahora no lo terminas de leer, ¿vale? No, empiezo. ¿Has dado el titular? Ah, nos ha dado el titular y ahora después nos lo explicas. Vamos a publicidad y entramos ya en la última parte del programa por hoy. No se vayan, volvemos enseguida. Hasta ahora.